Bueno, aquí venimos a luchar. Sí. No creo que sea tan difícil. Si el santo puede, pues por qué chingados, ¿no? Quinto hacerse enseñanza, hermanitos. Todos tenemos algo que compartirnos a los demás. Pero tú, güey, ¿sabes clases de karate, no? Ven, hermano, confía en ti. Perro, no sé, están tus botas, güey. ¿Y a poco sí puedes caminar con ellas? Caminar sin correr, no. ¿Te subes al centro y todo? Estás chingón, güey. Vas a enseñarnos eso que sabes del karate. Confía en ti. Todos tenemos algo que compartir a los demás. Y los demás lo vamos a recibir con el corazón abierto. ¿Cierto, Falsón? Cierto. Entonces, aquí venimos a aprender a luchar. Tú sabes karate, enséñanos lo que sabes. Es que así como saber, saber, ¿no? No te tiras al pinche suelo, güey. Otro problema de los pinches mexicanos es la autoestima por las patas, güey. Bueno, las tuvieras de ese tamaño, cabrón. Por lo menos. Confía en ti, cabrón. Ay, miren las pinches reformas vampiro, culero. A ver, a ver. ¿Qué vas a hacer con ellas? Confía, cabrón. Piense que es slim, culero. ¿Tú crees que es slim? Y se dice, ay, no, no sé nada, güey. Cuando se jareta aquí, hace cuantos pinches millones de cosas, porque le chico a cada uno un pesito, cabrón. Ay, no, miren, no supe. Confianza, cabrón. Lo que sabes, lo sabes muy bien, cabrón. Y lo vamos a recibir con amor. Enséñanos cómo se lucha, cabrón, en el karate. Pues he visto que ahí hay una técnica milenaria en la abrícola oriental. De los traneleros que hacen mecerar, pulir. Mecerar, pulir. ¿Cubetazo? No, mejor no confíes en ti, carnal. Ahorita vemos, no, o sea, sí tendrás otros valores, güey. Ese no es el tuyo. Ahorita vemos, no, ya puedes. Es lo que me enseñaron. Sí, sí está bien, está muy chingón.